Bienvenidos a Versedil Sports, el Atalanta no pare nuevamente de una exhibición de fútbol ofensivo como lo ha hecho en el último año, ante Valencia demostró que más allá de los hombres que tengan en cancha es capaz de arrollar a su rival y seguir dando la sorpresa en Europa, ni Duván Zapata ni Luis Muriel fueron titulares en el juego de ida por los octavos de Champions League, Giampiero Gasperini se la jugó por Ilicis y Papu Gómez en la dupla de ataque y con ellos consiguió una victoria fundamental para avanzar en el torneo europeo, Duván ingresó al minuto 74 para llevar a sostener el triunfo cuando el rival descontó y empezó a atacar, Atalanta fue el superior gran parte del partido en San Siro, primero se fue arriba en el marcador con un gol de Hateborg en el minuto 12 y antes de acabar el primer tiempo Ilicis sacó un fuerte remate de pierna derecha para poner el segundo gol, en el segundo tiempo Friuller venció al portero Dominic con un tiro cruzado en el minuto 57 y en el 62 Hateborg marcó su doblete en un contragolpe, la respuesta del Valencia llegó cuatro minutos más tarde con el descuento de Cerichet que acababa de ingresar, Gasperini le dio ingreso a Duván Zapata en el 72 que fue determinante para contener los volantes rivales y generar molestias en el frente de ataque, aunque no tuvo ninguna noción clara de gol contribuyó para conservar el triunfo que le da muchas chances a su equipo, por su parte el otro colombiano Luis Fernando Muriel se quedó en el banco de suplentes, el juego de vuelta por los octavos de Champions League será el 10 de marzo en Mestalla, en lo que será el primer partido oficial del club de Bergamo en España, y bien amigos eso es todo por este vídeo, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta, hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.